Son las 2 con 50 minutos de la tarde, seguimos en este programa especial con Amorín, numeral justicia con Amorín. En la primera parte conversamos con el ex fiscal general de la república, el doctor Isaías Rodríguez. En esta parte conversaremos con el defensor del pueblo y presidente del consejo moral republicano, doctor Tarek William Saab. Bienvenido, defensor. De verdad, un placer siempre conversar con usted. Muchas gracias por la oportunidad, Amorín. Y bueno, ha sido una situación compleja estas últimas semanas. Se ha dicho y se ha desdicho del consejo moral republicano. Uno de los integrantes, en este caso la señora Luisa Ortega, ha salido a dar muchas declaraciones. El consejo moral republicano también ha dado declaraciones, ha hablado usted, ha hablado el contralor. Se han mostrado evidencias, se han mostrado pruebas. Y pues se dio el inicio de un antejuicio de mérito contra la señora Luisa Ortega. Allí se mostraron pruebas importantes. Originales. Sí, una participación importante en ese sentido. Me gustaría empezar a hablar en ese punto. Correcto. El antejuicio de mérito. ¿Cómo llegamos a ese proceso de antejuicio y lo que fue su exposición allí en el TSJ? Bueno, sí, efectivamente yo creo que nosotros hace apenas unas horas asistimos a una audiencia de carácter histórico. Porque no tiene antecedentes en la historia republicana de Venezuela. Si tú revisas la historia del TSJ, la historia del poder judicial en el país, e incluso también del Estado, del poder ciudadano, no verás un antecedente como este. Por lo tanto, este marca un antes y un ahora, un punto de quiebre en relación a cómo debe preservarse la ética, la moral de los miembros del poder ciudadano. Y también reflejar y decir que nadie puede sentirse invencible. Somos seres humanos creados a imagen y semejanza de un ser superior. Y obviamente no somos invencibles. Eso no existe. Somos seres humanos. Por más que tengamos, o que temporalmente, porque el poder es efímero, dicen los chinos, podamos estar investidos de autoridad, eso no explica que tú no estés, no puedes estar escapado o fugado del control de los pesos y contrapesos que la propia Constitución tiene. A consecuencia de ello es que ocurre el evento en el TSJ, te repito, que es la audiencia del antejuicio de mérito a la ciudadana fiscal general de la República. Y es inédito porque por primera vez ocurre en el país y no sé si en América Latina pudiera haber un precedente idéntico a ese. Pero la puesta en escena yo creo que fue impecable. Allí se le dio la oportunidad, en vista de la ausencia, yo la llamé ruidosa. Un silencio ruidoso al no asistir la ciudadana fiscal tuvo la oportunidad, un defensor público, de asumir su defensa, incluso pedir, pues en base a lo que él consideró que fuese exonerada, ¿verdad? De lo que se le expresaba allí, en función de los presuntos ilícitos o violación a la ley orgánica del pueblo ciudadano que ella había cometido. Entonces, ¿cuál fue el origen de ello? El origen fue aquella oportunidad, hace ya una semana, en donde la ciudadana fiscal general de la República fue al TCJ a pedir que fuesen destituidos y llegó incluso a solicitar cárcel a los magistrados del TCJ designados en el año 2015. Y obviamente ella en ese momento mostró una copia, textualmente declaró a los medios que le había costado mucho conseguirla. Significa que alguien de manera dolosa se la dio. Si le dijo el ciudadano, la copia de algo, tienes que hacerlo por escrito y se te debe emitir una copia certificada del mismo. En aquella oportunidad, la ciudadana fiscal, si me permite, mostró, estoy hablando hace semanas. Sí, sí. Esta acta, si me acerca a la cámara, ¿verdad? Una acta del día, acta número 25 del miércoles 16 de diciembre del año 2015. ¿Verdad? Ahí mismo. Ella mostró esto y dijo, obtuve esta acta, me costó mucho tenerla, donde obviamente, voy a explicar por qué, no aparecen la firma de ella y de la secretaria. Pero fue algo más grave, ella mostró esta acta para decir, eso revela que yo no estuve en la reunión. Dijo que ni siquiera había sido convocada. Muy bien, muy bien, ese es el dato clave. Eso que tú has dicho es el dato clave de todo esto. No estuve en la reunión porque ni siquiera estuve convocada. Entonces, cometió dos graves para mí faltas. Una, decir que no fue convocada. Otra, decir que no asistió. Y a partir de allí entonces, enjuiciar, condenar, por partida doble, mira esto, a los miembros del Poder Ciudadano, en este caso, mi persona y la del Contralor General de la República, y también a todos los magistrados electos en ese año 2015. Ahora, ella no explicó cómo obtuvo eso. Seguramente alguien, de manera dolosa, se la dio. Se puede presumir que fue la exsecretaria María José Marcán. Actualmente en el Consejo Moral Republicano no consta ninguna comunicación por escrito de la ciudadana fiscal solicitando eso. No, para la fecha en que ella introduce, para la fecha en que ella introduce la solicitud de antejuicio de mérito y cárcel para los magistrados, ella dice que la consiguió por los caminos verdes. Algo que es totalmente, para una fiscal general de la República, decir algo así, sinceramente es muy grave. Segundo, para ir avanzando. Pero, ello dio pie a, primero, que tuviéramos nosotros el derecho a la réplica, ¿verdad? Claro. Porque si yo llego a este programa y digo, mira Morín, yo no estuve en la entrevista del día de hoy, porque tú ni siquiera me invitaste. Pero están las pruebas de que estuve, y a la vez está la prueba de que tu productora me convocó. En este caso, un mensaje vía WhatsApp. Bien, en este caso nosotros no la convocamos a ella vía WhatsApp. Sí fue convocada, y aquí está la prueba. Yo mostré esto, por cierto, en un original. Anunció al país que la prueba grafotécnica que solicité, acordada por el TCJ, se está realizando en este momento. El original de este documento. Sí, esta es una copia, pero aquí se puede ver el recibido, aquí se ve la firma de quien lo recibió, ¿verdad? Y el sello aquí arriba se puede observar, si se acerca a la cámara, que dice, este, despacho, dirección del despacho, de la Fiscal General de la República. Incluso incluye la hora, 9.44 de la mañana. Dice la hora, 9.44 de la mañana. Ahora bien, ¿qué dice aquí? Si acercas un poco la cámara, tú vas a ver que dice que fue convocada para el día miércoles 16 de diciembre del año 2015. Y dice que el punto único a tratar, si subes la cámara, por favor, si subes, el punto a tratar era proceso de preselección de los candidatos o candidatas magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, la pregunta con respuesta. ¿Fue convocada, sí o no, la ciudadana fiscal Luis Ortega Díaz para esta reunión que se dio el día 16 de diciembre? Obviamente, sí. Significa que hay una primera gran mentira. Correcto. Que la hizo ante Radio, Prensa y Televisión y ante también el TCJ. Y tú sabes que eso en cualquier lugar del mundo es un hecho sumamente grave. Además, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la fiscal. Se supone que quien debe ser custodia de la legalidad, de la ley, de la moral, por ser también miembro del pueblo ciudadano, ¿cómo vas a ir al hacer el máximo tribunal a mentir de esa manera? Mira, ¿será que pensó que no reposaban los originales en los archivos del Consejo Moral Republicano? ¿Será que alguien le engañó y le dijo, mira, ya sustraje la convocatoria, tranquila, que puedes presentarte ahí y no... Así como se presume que se sustrajeron otros documentos, ¿será que le dijeron que también se sustrajo esto? ¿Ya logró arrancar la hoja como parte de las pruebas que usted mostró? No, y ya yo voy a mostrar un baremo que fue hurtado y aparece tuiteado por el esposo de quien era la secretaria del Consejo Moral de la época. ¿Será eso? Lo cierto está en que ella refirió que no fue convocada, y aquí está la prueba de que sí fue convocada. Pero además insistió Defensor, no solamente que no fue convocada, sino que no asistió... Allá voy. A esa reunión. Allá voy. Dijo que no asistió, pero como tú entenderás, Diosdía hizo el día lunes y luego vino el martes, ¿verdad? Luego vino el miércoles, luego vino el jueves, luego vino el sábado, el domingo, etc. Posterior a eso, a ese evento tan grave de mentir, en los términos que lo hizo ante el TCJ, nosotros consideramos que teníamos que tener un derecho a réplica. Y fíjate que yo fui muy decente en ese sentido, como siempre trato de serlo en la vida, y convoqué a una reunión de carácter extraordinario de los miembros del Consejo Moral Republicano para el jueves de esa semana. Ella fue un lunes al TCJ a mentir como lo hizo, diciendo que no fue convocada por lo que... Eso. En tanto, el Contralor y mi persona hicimos la preselección a espaldas de ella. Eso ameritaba, de mi parte, demostrar que no era así. Hicimos la reunión del día jueves, ella asistió, asistió al Contralor, y durante tres horas versó el tema de por qué, sí, efectivamente, ella había asistido a la reunión. La prueba de esta convocatoria... Por cierto, yo mostré la copia, ella dijo, denme lo original de esto. Y se le entregó lo original. Y sinceramente, vi en su rostro sorpresa. Es decir, como que alguien la pudo haber engañado. Claro. Para reincidir en una mentira. Pero yo fui más allá. En el sentido que el testimonio de lo que ella conversó durante esas horas, ella opinó, dio sugerencias, incluso refirió la oportunidad de excluir algunos nombres, entre ellos, el de alguien que luego la denunció por ese tipo de persecución, entre comillas, según este ahora juez, a su persona. Y entre otras cosas, recuerdo claramente, y aquí quiero nuevamente, lo dije en la audiencia, lo digo ante el país, ella dijo ese día, yo no quiero firmar este acta ahora porque se van a tardar mucho realizando su transcripción. Cuando la culminen, o sea, la transcripción era apenas esta hoja. Cuando la culminen, me la envían a mi despacho. El envío está esperando hasta ahorita. Era algo ya premeditado, lo que yo he dicho. Ya había dolo, ya había las ganas de dañar a las instituciones democráticas. Pero fíjate, hubo un acta que revela que efectivamente esta lectura, fíjate, aquí está, acta número 25 de la sesión extraordinaria que se dio de ese Consejo Moral. Allí, la secretaria, y yo quiero que tú me entiendas y el público, es la responsable, como secretaria, de recolectar la firma. Correcto, es la labor de ella. Y de ser custodia de los archivos. Ella no lo hizo porque ya había el plan de dañar. Sin embargo, como dicen, al mejor cazador se le escapa una liebre. Allí ocurrió que se abrió una sesión posterior a estos eventos que te menciono. En enero, concretamente, el 21 de enero del año 2016, aquí tenemos la transcripción de esa acta. ¿Verdad? Tú sabes que cuando tú abres una sesión posterior a una que existió antes, tú tienes que comenzar diciendo lectura del acta anterior. ¿Cuál era el acta anterior? Esa que ella no firmó. Donde se dice que se preseleccionó a los magistrados. Si hubiese habido, tanto en aquella como en esta reunión, la oportunidad, o ella quiso decir voto en contra de estos magistrados por esto, por esto y por esto, o, salvo mi voto, hubiese constado por escrito ¿sí o no? Además, habría sido un hecho comunicacional impactante para el país. Como lo dije yo en la audiencia, eso hubiese significado una conmoción pública porque, oye, hubo un voto salvado, un voto en contra, hubiera sido noticia ese día, pero no hay registro de ello. ¿Por qué? Porque ni hubo voto salvado, ni hubo voto en contra. Pero cuando tú ves que aquí se lee, como voy a presentar esto, fíjate, acta número 25 de la sesión extraordinaria del miércoles 16 de diciembre del año 2015, ya vimos lo que dice el acta, ¿qué dice? Vamos a preseleccionar a los magistrados por tal y tal cosa. Ella firma tanta, tanto el libro del acta que yo lo mostré, ¿te recuerdas? Sí. No sé si tenemos imágenes de eso. tenemos las imágenes de las pruebas que mostró. Sería importante porque yo mostré los originales, mostré el libro, que por cierto, estuvieron a punto de arrancar la hoja donde estaba la firma ya en el libro de acta transcrita a mano del acta, óyeme, del acta, leída sobre la selección de los magistrados. Es decir, en derecho, eso no tiene ningún tipo de apelación. Si hubo algún error o dolo en no haber firmado el acta anterior, tú firmaste el acta que dio lectura a la misma. Y allí tú pudiste haber tenido una oportunidad a pie de página de decir, me opongo, estoy en contra de esta lectura porque no estoy de acuerdo. Tuvo dos oportunidades de hacerlo de esta selección que tuvo los magistrados. No lo hizo, Amorín. ¿Por qué no lo hizo? Simplemente porque vamos a hablar claro, estuvo de acuerdo. Y yo quiero ahora que me, por favor, que me acerques, que me acerques la cámara. Te repito, esto es una copia porque el original está, lo está, ya lo trabajó el 6CPC. Desde el jueves 21 de enero. Claro, pero fíjate lo que dice. Ahí se leyó el acta del día 16 de diciembre del año 2015. Aquí lo dice. Aquí yo lo puse. Y aquí está la firma, mira. Ve la firma, de la ciudadana Luis Ortega Díaz, de la secretaria, del contralor y de mi persona. Usted ve aquí algo en este pie de página que diga que está en contra o que no firmó. No. O sea, esto subsanó aquello. Pero aquello, para mi opinión, yo lo presumo así, no fue un error. Ahí se actuó con dolo. Y se buscó algún momento para aparecer con este show de que no se hizo esto. Un año y medio después, Amorín. Un año y medio después. Es más, yo dije en la audiencia, tan fue verdad de que la ciudadana fiscal estuvo de acuerdo con la preselección y selección de los magistrados que quince días después o un mes después cuando se aperturó el año judicial con esos nuevos magistrados seleccionados en el año 2015, ella asistió. Sí, claro. Ella estuvo allí, saludó al ciudadano presidente de la República, saludó a los magistrados. Si tú hubieses estado en contra, ¿cómo tú vas a asistir a la apertura del año judicial de unos magistrados que entre comillas supuesta y presuntamente tú cuestionaste? Y si los cuestionaste, ¿por qué no consta en estas actas que yo estoy mostrando? Defensor, ahí tenemos el video. Me gustaría ponerlo por favor a pantalla completa con audio y después regresamos para profundizar un poco más precisamente sobre este tema. Porque esta audiencia, te repito, causó un gran impacto incluso como referente en América Latina también por lo inédito pero también por la contundencia de lo que allí ocurrió. Además porque se dijeron muchas verdades respecto a la situación real versus lo que pues lamentablemente yo tuve la oportunidad de seguir tanto esta audiencia del antejuicio como la rueda de prensa de la señora Luisa Ortega, la fiscal general y pues esta rueda de prensa estuvo cargada de mofa, de burlas y frente a las pruebas que se mostraron allí de muchas mentiras. Mira, tú sabes que aparecer ante los medios o apariciones públicas ponte que no haya medios pero son públicas para hacer bullying, para hacer chistes de mal gusto descalifica quien lo hace. Incluso hubo burlas defensor y discutente para burlarte de las personas. En ese tema hubo burlas respecto a la cifra de fallecidos. Una cosa que a mí como ciudadano venezolano como ser humano más allá de mi ideología política de mi trabajo de mi profesión de la responsabilidad que uno tiene frente a una cámara de televisión me pareció grotesco. Hubo burlas donde se hablaba de elementos de un pitonizo pero se referían a muertes de venezolanos. A muertes. Bueno, es lamentable si tú me permites una situación lamentable a mí me ha tocado compartir con el ciudadano contralor la ciudadana fiscal la mesa del Consejo Moral Republicano durante dos años y medio las veces que he ejercido la presidencia del Consejo Moral en el 2015 ahora en el 2017 he buscado y yo creo que hay testimonios suficientes de ello de que impere la cordialidad el respeto y el civismo entre nosotros y más allá de que pudiera haber o no disidencias o tensiones que le ha habido por reuniones imagínate las últimas con estos documentos a flote como tú entenderás creo que una de las partes se ha sentido tal vez descubierta pero eso no importa yo el respeto a la dignidad humana por delante yo no voy a venir aquí a este programa o a cualquier otro escenario a burlarme a ser mofa de alguien con quien uno ha compartido una mesa de discusión para ganar pleitesías de un público que ríe o aplaude según el momento en que un presunto director de orquesta lo haga para satisfacción de su ego yo creo que uno está por encima cuando acepta cargos de esta majestad de todas estas cosas uno tiene que actuar de manera solemne si me permite con mucha autoridad con mucha prestancia y si cometes un error reconocerlo ¿cuál es el problema? mira, reconozco tal error rectifico autocríticamente vamos hacia adelante oye, pero no mentir reincidir en la mentira una y otra y otra vez y convertir la mentira luego en calumnia en difamación en injuria a tus compañeros como ocurrió cuando nosotros mostramos esto recuerda que hubo una reunión el jueves yo te comenté el lunes ella muestra no sé cómo fue que me llegó esto aquí me costó mucho como si hubiera aparecido mágicamente en su episodio exacto y luego se filtró un documento filtrada a la prensa con quien pareciera se presume tener contacto para este filtro de documentos oficiales de Estado ¿no? este pensó tal vez que es sobreestimarse a sí mismo sobreestimar a los demás pensó que uno no iba a defender su dignidad humana yo la defendí decentemente frente a ella con documentos originales ese día jueves y alerté yo voy a hacer uso de mi derecho a réplica porque a nosotros se nos ultrajó la dignidad humana radio, prensa y televisión y ante el TCJ diciendo uno que no la convocamos a usted dos que usted no estuvo tres que lo hicimos a su espalda voy a demostrar que sí estuvo que sí fue convocada y que efectivamente usted estuvo de acuerdo luego dimos una rueda de prensa no sé si la recuerda mostrando los originales y a partir de allí bueno ya es historia esto que tú vas a mostrar vamos a ver precisamente el video un pequeño resumen de las pruebas que el defensor del pueblo presidente del consejo moral republicano Tarek William Saab mostró en esta audiencia de antejuicio de mérito frente al tribunal supremo de justicia el libro es el original del libro de actas del año 2015 voy a permitirme mostrar exhibir con la veña de todos ustedes aquí está la transcripción la transcripción del acta número 25 de la sesión del 16 de diciembre del año 2015 que dio cualidad jurídica inapelable a esa reunión del consejo moral republicano donde se seleccionó a los candidatos a magistrados magistradas del TCJ y aquí está por favor si me permiten las firmas esto es lo que no se ha querido aceptar pero la verdad siempre sale a flote aquí están las firmas de la ciudad de la ciudadana fiscal general de la república avalando que efectivamente estuvo si estuvo en la reunión del día 16 de diciembre del año 2015 donde fueron preseleccionados los candidatos a magistrados y magistradas del TCJ pero no solamente firma ella firma el ciudadano contralor firma el ciudadano defensor del pueblo mi persona y la secretaria del consejo moral republicano para la época y quiero destacar lo siguiente en esta exhibición si me permiten por favor vean ustedes ojalá pudieran las cámaras acercar esto vean ustedes que hemos tenido que colocarle un teipe vean bien un teipe a esta hoja oh sorpresa estaba prácticamente esta hoja esta que es la clave de todo lo que aquí estamos dilucidando estuvo a punto de ser arrancada porque estaba prácticamente guindando acá quien hizo eso es profesor iban a hacer parecer esta hoja y este es el libro de acta original se puede ver claramente el teipe colocado al final y eso lo descubrimos tuvimos que colocar esto bueno prácticamente en un cofre bajo llave porque era obvio que podía ocurrir lo que en efecto ocurrió estando de secretaria del consejo moral republicano la ciudadana María José Marcano voy a hablar de la presunción ¿verdad? pero es obvio que hubo un hurto de documentos originales de los archivos de este expediente parte de lo que fue la presentación de pruebas de el defensor del pueblo en esta audiencia del antejuicio de mérito pero defensor como si estas pruebas que usted presenta no fueran suficientes nos gustaría ver en lo que fue una transmisión en su momento en la designación de magistrados y magistradas para el tribunal de la justicia y recuerda que eso yo lo dije en el preámbulo de mi intervención en la audiencia yo dije tan es así que la ciudadana fiscal estuvo de acuerdo en la preselección de esos magistrados del año 2015 que lo primero que hizo fue aplaudirlos y asistir cuando se inició el año judicial en el año 2016 que fue como que su primera su primera aparición ya como magistrado del TCJ correcto vamos a ver precisamente el video que nos recuerda ese momento en lo que fue la actuación de la señora Luisa Ortega Díaz Contralor creo que una prueba superior a la mostrada por usted a una prueba en video este video es gracias a los compañeros de Misión Verdad así es bueno que otra cosa se puede a menos que haya sido y me va a disculpar lo que había un doble ahí sí un clon porque no no se entiende pero eso tú sabes que los clones no existen vivimos en una sociedad con una tecnología este tan grande que hay una cámara en todos lados en todos lados hay una cámara y todavía decir que no se presenció que no se estuvo de acuerdo que no era así cuando hay una cámara grabando mi opinión ya ha ocurrido los eventos en los términos bochornosos que han ocurrido es que es muy malo consejero sobreestimarse y subestimar a los demás la sobreestimación implica muchas veces querer injuriar a los demás que tú subestimas querer ofenderlo literalmente de patearlo impunemente eso no se puede hacer primero porque aparte de indecoroso la gente tiene honor tú no puedes presentarte ante TSJ y decir que tus colegas al Consejo Moral Republicano violaron la ley cuando quien la viola es la persona que está mintiendo y luego querer que te aplaudan por ello mira luego de esa audiencia si supieras Amorín sabes que por mi cargo por mi propia personalidad yo tengo amigos en todos lados conocidos en todos lados de todas las clases sociales de todos los niveles políticos religiosos uno ha vivido pues una larga existencia Dios nos dé más años aún en septiembre cumpliré 55 años y mucha gente mucha gente vinculada a sectores vamos a decir opositores no partidarios sino que es una gente que vota por la oposición con los cuales uno tiene algún contacto me escribieron y me dijeron que las cosas que yo presenté eran tan irrefutables eran tan contundentes que incluso también consideran que eran comprometedoras para quien había mentido incluso usted sugirió al Tribunal Supremo someterse a un polígrafo a una prueba de detector de mentiras por supuesto cree que la fiscal acepte algo como eso mira el que no la debe no la teme ese es un elemento que se usa como experticia científica algunos lo llaman detector de mentiras otros lo llaman técnicamente se llama la experticia de la verdad por lo tanto este yo por lo menos con mucho gusto me sometería en este segundo en este minuto para contar cómo ocurrieron los eventos y aquí hay dos pruebas mira sumamente tremendas estas dos que están acá aquí está la convocatoria esta que está acá es la convocatoria que le hice a la ciudadana fiscal general de la república pero también al contralor está también la del contralor donde dice que la reunión iba a ser el día 16 de diciembre de 2015 para seleccionar los magistrados y aquí está otra otra prueba contra esto no puede nada donde se demuestra con su firma aquí está su firma todos firman por unanimidad y es subrayado arriba la lectura del acta del día 16 de diciembre del año 2015 que expresa y dice que esa reunión fue solo para preseleccionar a los magistrados si tú hubieses estado en contra tú no firmas esto y tú colocas abajo estoy en contra por esto y por esto con un voto salvado o un voto en contra como también pudiste haberlo hecho el día repito de la reunión ahora bien habría sido lo lógico si se estaba en contra de lo que allí se estaba discutiendo y allí en la audiencia también surgió un elemento yo entregué copias fotostáticas y voy a mostrarlo nuevamente yo lo mencioné pero no lo mostré esto es importante si me permites aquí por favor aquí está el el nombre de una persona aquí Alexander Duarte su usuario en el twitter es arroba alexan 2424 se puede ver se puede ver ¿verdad? cómo esta persona ¿quién es él para colocar documentos oficiales? aquí están si colocas todo por favor primero se burla de la selección de los magistrados hace mofa de eso luego coloca esta es la nota de los magistrados ahora bien estos baremos no están en los archivos del consejo moral republicano primero esos documentos defensor son documentos que deberían estar son documentos oficiales que tienen que estar y quien tenía el resguardo de ellos era Mara José Marcano la secretaria ese es su deber ella luego salió diciendo una serie de lamentables injurias mentiras diciendo que su esposo Alexander Duarte que acabo de mostrar el usuario de él en twitter como él de manera ilícita irregular presentó unos documentos que yo presumo que yo presumo estos documentos fueron sustraídos hurtados por su señor esposa y se los dio a él porque quien tenía la custodia de estos documentos era María José Marcano que decía que el estado la estaba persiguiendo y se tuvo que no usted trabajó un año más en el consejo moral republicano ella llegó a trabajar hasta noviembre del año 2016 sin ningún problema ah pero ya los documentos se los había hurtado ya se los había ilegalmente ilícitamente yo presumo entregado a la ciudadana fiscal sin que hubiese previamente la solicitud de copia certificada allí se cometió un delito por supuesto tanto Alexander Duarte como María José Marcano se presume que cometieron hechos punibles en tanto hurtaron sustrajeron divulgaron documentos oficiales que deben reposar en los archivos del consejo moral republicano pero fíjate lo más lamentable de todo posterior a esto año y medio después aparecen entonces las mentiras las reincidencias las mentiras las calumnias y yo pudiera decir que ya había premeditadamente un plan para golpear para dañar la institucionalidad democrática para malponer honorabilidades en función de una evidente pública y notoria y comunicacional ya campaña de descrédito en contra del poder ciudadano en contra del poder judicial en contra del poder ejecutivo en contra de toda la institucionalidad vigente entonces en medio de todo ello aparece pregunto yo el ministerio público es un suprapoder dentro del estado falso acaso fíjate tú los eventos unos tras otros graves que se han cometido todos somos objetos de instituciones del estado de una auditoría que real que hizo la fiscalía cuando el ministerio público se presentó ya para notificar la auditoría al ministerio público en horas pasadas le cerró la puerta y los echó o sea de qué estamos hablando la fiscalía per se puede arrogarse el poder moral no puede eso lo he explicado yo una y otra vez para que colocamos las cosas en su justo lugar en Venezuela existen cinco poderes públicos no existen seis existen cinco poderes uno de esos cinco poderes públicos es el poder ciudadano cuyo órgano de expresión es el consejo moral republicano cuyo presidente en este en este año es mi persona electo en diciembre del año pasado el ministerio público es una institución es una institución dentro del poder ciudadano en calidad idéntica de igualdad jurídica y legal que la defensoría y la contraloría ni un centímetro más ni un centímetro menos pero voy más allá el ministerio público no puede estar por encima del pobre ciudadano y por encima del estado venezolano en su conjunto por ejemplo no me audita nadie desconozco el TCJ pero si usted va allá y presenta recursos todo el país vio como durante el mes de junio la propia ciudadana africana de la república en el uso de sus atribuciones introdujo recursos pero voy más allá Amorín el día de la audiencia el día anterior y las semanas anteriores y tal vez hoy mismo mientras tú y yo estamos hablando fiscales del ministerio público acuden al TCJ a introducir documentos a asistir allí porque eso es parte del entramado que existe en un sistema de justicia entonces tú vas a decir que no lo desconoces cuando te conviene para una campaña que ya deja de ser a favor del Estado de Derecho para convertirse en otra cosa esas contradicciones no valen en medio de la legalidad democrática tú no puedes hacer uso de suponte tú una opinión es profeso que no tiene que ver con el derecho burlas chistes o opiniones ajenas a lo que se está tratando en cuestión para socavar la legalidad o la majestad de un poder público o de otro poder público o de otra institución no puedes yo creo que aquí se pensó quienes están alrededor de la gestión actual de la fiscalía que esta fiscalía era intocable inauditable jamás podía ser sometido a un juicio ah pero para imputar y calificar y acusar entre otros a Leopoldo López a Daniel Ceballos a Antonio Ledesma a los estudiantes de los campamentos a quienes cometieron acciones en donde la fiscalía actuó imputando calificando precalificando y acusando por los sucesos del 2014 allí sí no sé si me entiendes allí sí allí sí hubo entidad porque se quiere olvidar eso ahora y por delitos similares a eso pues hoy simplemente la fiscalía entonces volvemos a eventos donde en el 2017 con un nivel de violencia similar o superior a aquello entonces en uno se imputa en otro no se imputa en uno no acompaña en otro se acompaña este entonces tú no puedes colocar una institución tan importante del Poder Ciudadano a un nivel en donde prácticamente tú puedes acusar y meter preso a unos y otros tú puedes este presentarte ante el TCJ y pedir cárcel y destitución de los magistrados ah pero tú no puedes entonces ser objeto de una auditoría tú no permites que entren a auditarte tampoco permites que la vicefiscal designada por el TCJ por las razones ya conocidas ingrese a ocupar su puesto de trabajo ¿por qué? ¿de qué estamos hablando entonces? podremos estar hablando lo que tú quieras pero no de Estado de Derecho no de Derecho no de acciones legítimas no de respeto a la gente tú no puedes andar por la vida injuriando a todo el mundo incluso amenazando te voy a meter preso a ti a ti te voy a meter preso a ti te voy a acusar Dios mío ¿de qué estamos hablando? Defensor no me queda mucho tiempo pero hay un tema que quiero que que conversemos y tiene que ver con la acción penal la propia señora Luisa Ortega en esta rueda de prensa y así además se construyó mediáticamente le han hecho creer a la población no solo en Venezuela sino a nivel mundial que hoy la defensoría se convierte como en una especie de ente paralelo al ministerio público mentira podrida dijo la fiscal ya la gente no sabrá a dónde ir si a la fiscalía o a la defensoría para ejercer la acción penal ¿qué hay de verdad en eso? totalmente falso de hecho lo expliqué también de manera suficiente pero gracias por la oportunidad de volver a explicar eso lo importante sobre todo porque le digo la fabricación mediática ha sido muy dura muy dura respecto a eso y se sigue hoy diciendo que la defensoría le quitó la acción penal a la fiscalía bueno mira primero quiero mostrar la la ponencia la ponencia conjunta que hace el TCJ sobre una solicitud y aclaratoria que el defensor del pueblo realiza en razón de eventos que se venían convirtiendo en y que obviamente molestaron a los funcionarios de nuestra institución tú me preguntas tú me preguntarás ¿cuáles eventos? en los últimos meses en la última semana por ejemplo llegó a ocurrir que el delegado nuestro del estado Miranda teniendo la cualidad que le da la constitución artículo 281 ordinal 1 que leeré en estos términos si me permites son atribuciones del defensor del pueblo velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en esta constitución en los tratados convenios acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la república investigando de oficio te repito investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento pero esto ya está en la constitución claro a mí no es que me han dado cualidad de investigación que nosotros no teníamos es que la teníamos desde el año 99 en que se aprobó la constitución de la república bolivariana de Venezuela son funciones inherentes a la defensoría totalmente podemos hacerlo podemos no nos han dado nada nuevo voy más allá allí dice entre otras cosas velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos amparar y proteger a los ciudadanos este actuar en contra de las arbitrariedades de desviaciones de poder errores cometidos etcétera etcétera una amplia gama de atribuciones pero voy más allá el artículo 15 de la ley orgánica del poder ciudadano de la defensoría del pueblo dice en su artículo 15 que nosotros tenemos competencia esta es la ley orgánica de la defensoría del pueblo uno iniciar el proseguir de oficio a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de asuntos de su competencia el TCJ no ha no ha dicho nada nuevo lo que ha aclarado es una serie de circunstancias que allá voy luego a ampliártela entre otras cosas dice podemos actuar frente a cualquier jurisdicción bien sea de oficio a instancia de parte o por solicitud del órgano jurisdiccional correspondiente velar por la situación de personas por cualquier causa hubieran sido privadas de libertad recluidas internadas detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad sea bajo régimen institucionalizado o no ingresar libremente a cualquier centro que se realice en actividades relacionadas al ámbito de nuestra competencia esto implica también que podemos ingresar a un tribunal podemos ingresar a cualquier fiscalía a un centro de reclusión a un sea civil o militar etcétera fíjate pero mira esta octava solicitar a los sujetos indicados en el artículo 6 es decir cualquier establecimiento del estado eso incluye a la fiscalía solicitar a los sujetos incluidos en el artículo 6 de esta ley la información o documentación con relación al ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna y formular las recomendaciones y observaciones necesarias para el cumplimiento subjetivo pero hay algo más grande aquí el ordinal 9 dice denunciar ante las autoridades correspondientes incluso en la vía penal al funcionario que incumpliese con su deber de colaboración preferente y urgente en el suministro de información o documentación requerida en el ejercicio de atribuciones conferidas en el numeral 8 de este artículo o que de alguna manera obstaculizara el acceso a los lugares contemplados en el numeral mira esto está en las atribuciones de la defensoría del pueblo en el artículo 15 de la ley orgánica de la defensoría del pueblo no nos pueden obstaculizar la entrada a lugares donde se presume se está realizando suponte tú una experticia sobre una denuncia de violación a derechos humanos que estaban haciendo los fiscales como ocurrió en Miranda como ocurrió en Caracas la defensoría del pueblo obviamente hizo respetar su majestad su condición de institución nacional de derechos humanos y no permitió que ocurriera esto en dos oportunidades recientes en mayo por ejemplo y ahora en junio fiscales que estaban en la morgue tanto en los teques como en la morgue de Bellomonte ante la presencia en la autopsia de un ciudadano que se presumía se le había violado el derecho a la vida por parte de un agente del estado el defensor delegado nuestro tiene que estar tiene que levantar un acta defensorial es parte de su trabajo que hizo la fiscalía llamaba a un funcionario del 6CPC para que prácticamente arrestara y sacara al delegado de la defensoría del pueblo del lugar donde según estos artículos tiene derecho a estar pues no nosotros no lo permitimos y muchas veces la fiscalía entorpeció la realización de las autopsias hasta esperar que el funcionario de la defensoría desalojara el sitio obviamente nunca el funcionario de la defensoría desalojó el sitio y terminó realizándose la autopsia con los requisitos de ley pero también yo he dicho que algunos tribunales lamentablemente en el interior del país ante la potestad que nos da el artículo 113 del código orgánico procesal penal de presentar querella contra funcionarios o funcionarias empleados públicos o empleados públicos o gente de fuerzas policiales que hayan violado derechos humanos podemos hacerlo o en su artículo 124 del COP que le da a la defensoría del pueblo la oportunidad de que la persona ofendida directamente por el delito podrá delegar en la defensoría del pueblo el ejercicio de su derecho cuando sea más conveniente para la defensa de sus intereses eso se llama asistencia especial como un operador de justicia en este caso algo al CIR secretario de tribunal o juez va a impedir que una víctima que no puede contratar a un abogado se asista de un delegado de la defensoría para que en medio de un proceso lo defienda también metimos ese recurso en relación a estos temas o que un director de policía nacional regional o municipal le impida a un delegado nuestro ingresar a un centro de reclusión no puede impedírselo en base a lo que ya te leí en función de ello nosotros colocamos esta solicitud de aclaratoria mis queridos amigos aquí no se le ha dado a la defensoría del pueblo ninguna atribución que no estuviera en la constitución que no estuviera en la ley orgánica de la defensoría del pueblo o en el COP lo que ha hecho es ratificarse por lo tanto nosotros tenemos la cualidad de investigar violaciones a derechos humanos y es obligación del ministerio público aportarnos a nosotros según dicen estas esta constitución y estas leyes documentos para nosotros complementar nuestras denuncias es más eso lo hemos hecho Amorín durante todo este tiempo ¿cuáles? las personas mira tú bien lo sabes que la persona cuando va a la defensoría va luego a la fiscalía o viceversa no es que ¿a dónde van a ir a denunciar? perdón la gente lo hacen los dos entes incluso a veces lo hacen un tercer ente que es una ONG una organización no gubernamental es o no es así es correcto por ejemplo te voy a hablar del caso de Tumeremo y te voy a hablar del caso de Barlovento allí la defensoría jugó papeles estelares para el esclarecimiento de ambos hechos en el caso de Tumeremo ocurrió el año pasado en el caso de Barlovento ocurrió este año en ambos casos hubo lamentablemente saldo de fallecido en el de Tumeremo mi persona delegado por el jefe de estado él creó una comisión que coordiné yo multidisciplinaria donde por cierto participó la fiscalía participó el ejecutivo participó el 6CPC ¿verdad? y yo en razón de intuir que efectivamente sí había ocurrido una masacre en las minas de Tumeremo que no había sido un hecho irreal o un montaje pero todavía no se sabía quién era el ente que había cometido el ilícito denuncié alerté de que este hecho tenía revestía gran impacto y conmoción y tenía que ser esclarecido nosotros nos fuimos recuerdo un día martes ese organismo multidisciplinario a Tumeremo y en función de esto que te he leído la cualidad investigativa que tiene la Defensoría del Pueblo dos testigos claves que estuvieron en el lugar de los hechos donde ocurrió la masacre ellos no querían y así me lo manifestaron no querían declarar ante la Fiscalía no querían declarar ante el 6CPC no tenían tenían mucho miedo y al saber que nosotros íbamos a personarnos en Tumeremo uno de ellos dijo que quería hablar conmigo y yo recuerdo que lo entrevisté y levanté un acta defensorial mira lo importante de esa entrevista porque la Defensoría tiene cualidad de entrevistar incluso su titular lo puede hacer de hecho lo hice ese día ese testigo que recuerdo estaba encapuchado yo le dije por favor ten confianza en nosotros quítate la capucha te estoy haciendo una confesión que no había revelado antes allí estaba el Ministro de Raciones Interiores para la época que yo pedí que vinieran a escuchar la entrevista estaba el jefe de la red higuaiana estaba el jefe de la SODI del Estado Bolívar y estaba el director nacional del 6CPC cuando yo interrogué o yo entrevisté a este testigo él se quita la pasamontañas y me dice yo quise hablar con usted porque cuando usted fue gobernador del Estado de Anzuategui yo fui nómina de la gobernación yo trabajaba en la limpieza de parques del parque Andrés Eloy Blanco yo trabajé y bueno yo me atrevo ahora a contar lo que pasó era hermano de uno de los que fueron abatidos a tiro y él contó como le tocó hacer el papel incluso de transportar cadáveres que previamente habían sido frente a él acribillados lamentablemente vio como acribillaron a uno de sus hermanos y montarlo de un camión a otro camión que fue el camión final Cava donde lo llevaron a las fosas comunes que todos sabemos se descubrieron pero fíjate lo clave de la actuación de la defensoría del pueblo allí ese testigo que no quiso hablar durante días dijo el lugar donde ocurrieron los eventos develó quien era el autor de la masacre dijo mira ahí no había guardias ahí no había policías ahí estaba era alias El Topo un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana y esta acción la hace porque ellos querían tomar territorialmente el poder de todas esas minas y yo estoy dispuesto a ir al lugar donde ocurrieron estos eventos y efectivamente así fue él llegó allí ahí se consiguieron carteras cinturones incluso ropa de algunos de los mineros y a partir de esa entrevista que hace el defensor del pueblo que entrega a las autoridades competentes con preguntas muy directas porque uno tiene ya experiencia yo recuerdo haberle preguntado tú hablas de dos camiones ¿puedes reconoces alguno de los que conducían? y él dijo sí ¿a quién? al copiloto del camión que trasladó los cadáveres finalmente ¿por qué? porque yo trabajé en una finca con él y él no me llegó a ver pero yo sí lo vi seguramente se robaron esos camiones y los pusieron a transportar cadáveres y yo le dije o tal vez la dueña de los camiones está comprometida en el evento ¿qué ocurrió? detuvieron a la señora dueña de los camiones y resultó amor y ser que la dueña de los camiones era la logística financiera de la banda delictiva alias el topo que se repartía el dinero ¿por qué te nombro este evento? bueno porque ahí jugó un papel de investigación importante la defensoría igualmente con la lamentable masacre de Barlovento cuando miembros del ejército cometieron fueron hechos totalmente al margen de la ley contra unos campesinos de Barlovento la participación de la defensoría fue estelar ¿en qué sentido? entrevistamos a los dos testigos claves que estuvieron en los calabozos con los muchachos que desaparecieron y que rompió el móvil inicial que quisieron dar las autoridades de ese batallón diciendo que ellos no estuvieron allí sino solo un día el 16 de octubre y que los soltaron ese día esos testigos dijeron no estuvimos todos juntos hasta el 18 de manera ilegal porque habían transcurrido las 12 horas sin ser presentados ante el ministerio público y también dijeron que esos testigos habían sido sometidos a tratos cueles inhumanos y degradantes en ese lugar esa entrevista nos dio un pie tremendo para ir llegando al autor material de los hechos a la máxima autoridad allí que era un teniente coronel ¿por qué? porque uno de los que yo entrevisté le dijo que ese mismo teniente coronel fue el que lo maltrató ¿qué te quiero concluir con esto Dios? que se ha fortalecido con esta decisión que ha dado la sala constitucional del TCJ para que estas acciones que ha hecho la Defensoría del Pueblo continúen haciéndose sin que haya limitaciones a nuestro trabajo sin que se nos autocolicen nuestro trabajo sin que ofendan o humillen a ningún defensor o delegado de la Defensoría que está velando por la buena marcha del Estado de Derecho en Venezuela y tus garantías constitucionales las tuyas Amorín las de cualquiera como lo hemos venido haciendo como lo hemos hecho hoy como lo hicimos ayer con todos estos informes donde tú has visto que el Defensor del Pueblo así como condena a los agentes del Estado que cometen violaciones de Derecho Humano también he condenado la acción de personas violentas embarricadas que han matado transeúntes que han colocado aceite para que mueran motorizados ya la cifra llega a 14 he totalmente condenado el llamado trancazo en tanto cada vez que hay un trancazo con barricada hay fallecidos hay muertos como también por supuesto he condenado los delitos de odio que llevan 5 en medio de esta protesta de abril mayo junio con 22 heridos Amorín 22 heridos muchos graves acuchillados quemados por ser presuntamente miembros del partido pro gubernamental o por confundirlos con un funcionario del Estado nadie está investido de ninguna majestad para linchar y matar a ningún ser humano todas estas cosas las ha denunciado la defensoría del pueblo hubo ayer un acto de grupos este que cayeron en violencia dentro de la asamblea nacional la defensoría del pueblo estuvo allí y hay testigos diputados este miembro de la guardia nacional mediando para que para que la integridad de todos los que estaban allí pudiesen salir con la protección a su vida sin que hubiese los saldos lamentables que hubo donde hay heridos de quienes ingresaron como hay heridos también diputados yo que he dicho que se abra la averiguación objetiva independiente imparcial que determine y que esclarezca toda la verdad y que efectivamente impere siempre la paz que es lo más importante con eso defensor le doy las gracias de verdad por asistir al programa muchas gracias a ti Amorim por invitarme fue nuestra conversación con el defensor del pueblo presidente del consejo moral republicano doctor Tarek William Alzaab con él nos despedimos primero mil excusas y disculpas a los compañeros de prensa por haberle quitado parte de sus minutos son las 3 y 48 de la tarde nos despedimos como siempre recordándole que Venezuela es un pueblo de paz de gente honesta de gente trabajadora que las minorías esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario chao nos vemos mañana se les quiere